Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Garden Simulator 2013. En este capítulo vamos a aprender a hacer un arreglo floral especializado con bañas aranja y un nuevo abono de... Vale, paso. Hola a todos, aquí arrancamos un nuevo capítulo de Let's Play Pokémon Esmeralda. En el capítulo anterior Garden Simulator, en este capítulo vamos a tener que buscar en todos estos parches de suelo sin hierba porque seguramente habrá algo en alguno aparte de este y, aun si no lo hubiera, no seré capaz de seguir con mi vida sin... ¡Rayos! ¡No tengo confusión! Me había olvidado. Me sentía tan confuso que me quedé sin confusión. Eso no ha tenido gracia, perdón. En fin. ¡Dios, qué mal voy! Vale, en el capítulo anterior seguramente quedé mal con mi teoría de que podría no estar realmente confirmado lo de Hoenn. Seguramente ya incluso cuando lo grabé estaba confirmado, pero yo aún no me he enterado. Así que... Yo hasta que veo un tráiler de verdad. O sea, cuando veo un tráiler que sí que diga, hostia, esto sí que es un tráiler, ahí ya sí que diré... ¡Uh, es una realidad! Mientras tanto, pues... No olvidemos que el remake de Final Fantasy VII se anunció hace años. Y yo por aquí aún no lo veo. Así que... Eso. Voy a pasar a Olímpicamente, ¿por qué? ¿Para qué? Opción... No sé si miré a ese último parche de la derecha, pero creo que voy a pasar. Ahora resulta que ahí se encontraba hiperrayo y me voy a la M. En fin. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Oh, sí, teníamos que ir a la ciudad de al lado porque había un tipo al que le habían dado jarabe de palo y... No, no me acuerdo lo que estamos haciendo. En la región de Hoenn hay duos de entrenadores que te desafían a combates dobles de Pokémon. En un combate doble, el entrenador debe enviar a dos Pokémon, el que está a la izquierda de la lista y el que está arriba del todo. Alinea bien tu equipo. Pues ahora que lo dices, voy a quitar a Ralts, que es que el pobre no puede hacer nada. Perdón. Y voy a poner a Les Rumi's dormido y que se despierten en el siguiente combate. Por supuesto que acepto tu reto, me sobra el dinero. ¡Oh, qué bien me caes! Me recuerdas al tipo aquel de los Simpsons de... No sé qué, porque soy un heredero. Y siempre me sobra el dinero. Y todo Dios abucheando. Buenísima. ¡Oh, voy perdiendo! Primero voy a usar Absorb... ¡Oh, estoy dormido! Me da igual que me bajes el ataque, porque solo tengo ataques de tipo planta. Y... eso. ¡Ah, me es un crítico, capullo! Me parece que en la última generación, o sea que en la sexta, los críticos en vez de hacer el doble de daño, hacen 1,5. Lo oí hoy mismo y la verdad es que no sé si es cierto. ¿Alguien sabe si es cierto? Porque en cierto modo es en plan... ¡Uh, guay! Ya no me matarán a lo cabrón. Pero por otra parte es en plan... ¡Yiii! Hay Pokémon que dependen absolutamente de hacer críticos. Así que... Eso. Ah, voy a ver si... Hago que esto vaya... ¡Oh, Dios mío! A ver si consigo que esto vaya un poco más rápido. ¡Oh, guau! Romish está rindiendo bastante mejor de lo que... ¡Yiii! No, no me hagas otro placaje, porfa. O sea, ataca cinco veces, Romish. Yo te lo ordeno como tú, maestro y señor. ¡No, pero es Romish! Venga, venga, venga. ¡Y restau todo! ¡Claro! Porque tiene muchísimo dinero. ¡Qué bueno! ¡Cómo tiene muchísima pasta usar restau todo! ¡Hostia, me mola el...! ¡Aaah! ¡Rayos! En fin... Tendré que destruirte de un solo golpe. No sé por qué estoy haciendo todo... ¡Ay! Y que me gustara hacer eso. ¡Me encanta! En fin... Muerto, niño bien Dani. No me acuerdo de la voz que le puse. ¡¿1400?! O sea, que solo llevabas 2800 encima. ¡Ja! ¡Soy más rico que tú! ¡Oh! Vale. Eso ha sido inesperado. ¿Debería o no debería? Sí, sí, deberías. De rodillas ahora mismo. ¡Venga, sí! ¡Vamos a luchar! ¡Oh! ¡Luchar! Luchar, sí, sí. Es la idea que tenía yo también. Eso. A luchar contra Chica Herminia. Lothar. Es el Pokémon enviado por Chica Herminia. Vaya nombre para una niña, ¿verdad? O sea, es en plan... Bueno, niña. Ya sabéis. Chica joven. Porque... ¡Uf! No voy bien. Menos mal que tengo placaje. Son de esos nombres que uno espera en una mujer bastante mayor. Y que si lo ves en una chica joven, le queda fatal. Es como si ves a un hombre que se llama Saturnino, así, joven. Si es un anciano lo entiendes, pero si es joven no. Saturnino. Me encanta ese nombre. Saturnino. Cuando sea mayor me llamaré así. Cuando sea mayor me llamaré así. Vale. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Efecto Spora, no me jodas. Bien. Vale. Es que Sun Rumi's tiene una habilidad que se llama Efecto Spora. Que hace que tengas un 30% de probabilidades de envenenarte. De paralizarte o de dormirte. O las tres al mismo tiempo. No, ya es imposible tenerlas tres al mismo tiempo. Pero eso. Tengo que usar ataques físicos contra él porque no me queda otra. Pero al mismo tiempo no tengo ningunas ganas de hacerlo porque... ¡Ah! Sabía que iba a pasar. Efecto Spora me he durmido. En fin. ¿Tiene algún otro Pokémon para evitarlo? No. No hubiera debido. No, no deberías. Deberías haber dicho lo que yo te sugería. ¡Anda! ¡Mazkipe está evolucionando! No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué... ¿Qué les pasa? Seguramente nacieron unidas. Y al separarlas no quedaron bien proporcionadas las partes. Así que... Sois muy valientes por haber pasado por lo que habéis pasado. En fin. ¡Anda! ¡Te mudkip y Rals! ¡Rayos! Tenía que haberme ido a curar algún sitio o algo. Estoy muy hecho mierda. En fin. Pues supongo que tendría que cambiar al Rals por... Un Slug. Aunque no lo vaya a entrenar más después. Porque la verdad... Tengo posibilidades de llegar a perder y todo. Esto... ¡Dios! Sería muy patético perder tan pronto. Aunque no tan patético como lo del Rattata que pasó en Heart Call. Pero ya sabéis. En fin. ¡Oh, Dios! ¡Qué lento es este juego, ¿no? Recordaba que hablaban de cómo Esmeralda había mejorado el juego porque... Las animaciones eran más rápidas y tal. Pero se me está haciendo lento. Y yo encima hablando aquí en vez de actuando. ¡Venga! Ahora empezamos a hacer cosas. Entonces... Slakoth creo que no hizo nada en su... Ah, no. El primer turno fue de... Sacarlo. Entonces estaba pensando. ¿Acaso el primer turno es en el que no hace nada? Porque eso es una gran desventaja. Pero no. Y tú... Arañazo para otro. Perfecto. Ah, debería haber usado arañazo en el que ya estaba débil. Y Plaga Gel... ¿Por qué no le atacaste, Slakoth? Arañazo tiene 100% de precisión. ¡Ah! Slakoth está holgazaneando. Vale. Hemos ganado. ¿Hina Mini? Una mini... Vale, no, no, no. Son niñas. No, pienso hablar de eso. Eh... Luchamos juntas. Pero eso no nos ha hecho ganar esta vez. Conocíamos todos tus secretos. Pero eso no nos sirvió para ganar. Internaremos más en nuestros Pokémon para ser tan fuertes como tú. Está claro que eres fuerte. Tenemos que internar mucho más. Me encanta el reflejo en este juego. Yo me pasaba todo el rato buscando sitios donde te reflejaras cuando juegue por primera vez. Mola porque, si os fijáis, está el reflejo hasta por debajo de las tablas. Pero las propias tablas no tienen reflejo. Así que... Eso. Un pequeño fallito. Uh, para mí. Treza. La valla cereza hace una gran composición en el Garden Simulator 2013 porque, gracias a ella, tenemos la posibilidad de... Hace tantísimo tiempo que no veo ningún programa de ese estilo súper cutre que veía mi madre hace años. Que yo no me acuerdo de las mierdas que decían. Pero decían cosas de ese estilo. Si ves vallas que crecen en un terreno fértil, cógelas. Pero asegúrate de plantar otra valla en ese lugar quien siembra recoge. No pienso hacerlo porque si lo hago, seguiré avanzando por el mapa. Y entonces quedará atrás y no voy a estar yendo hacia atrás todos los días a por las vallas. Así que lo que voy a hacer es arrapiñar todo lo que pueda y cuando tenga vuelo, pues ahí ya empezaré a plantar en un sitio que yo sepa. Porque eso. Mira, voy a compartir esto contigo. Anciana, quite su terreno infértil de mí. Oh, vaya Tania. Espero que no la hayas sacado de su terreno infértil. Por tu forma de mirar. Iuuh. Sé que tú entrenas Pokémon, ¿a que sí? Los entrenadores suelen dar vallas a sus Pokémon. Es asunto tuyo si quieres plantar vallas o simplemente usarlas. Yo quiero plantarlas para usarlas. ¿Por qué negarlo? Soy un experto en Pokémon. De tipo agua. ¿No sabes quién soy? Soy el famoso pescador. Por favor, todo el mundo conoce al pescador. Solo hay uno. Mira qué único es mi sprite. No te has enfrentado a nadie con él hasta ahora. Pescador Ivano. Mágica. Wow, 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 wow. Tanto estilo me puede. O sea, me... Uf. Me estás dejando tonto con esto. No, quita. Tengo un problema porque me estoy quedando sin PP. En la realidad quedarse sin PP es una gran ventaja, pero en este juego es un problema. Pensaba que no era muy malo, pero me temo que debo mejorar. Habías dicho que eras muy bueno, ¿no? O sea, que eras un experto entrenando Pokémon de agua o algo así. Así que... No es solo que no eras malo, sino que... Joder, macho. Cidad férrica. Uh, también me gusta esto. Que se te ven los charcos. La de tiempo que me he pasado caminando en los charcos convencidísimo de que en ellos habría Pokémon. Y aún a día de hoy sigo pensando, debería haber Pokémon. Y en otras generaciones, en cosas similares, sí había Pokémon. Pero... En este no, así que no perdáis el tiempo como yo. Ciudad férrica. Ciudad férrica. La ciudad tecnológica que respeta el medio ambiente. Claro, tiene sentido porque la primera ciudad era raíz. Y que hay encima de la raíz, hierro. Así que... Siguen con el motivo de aumento. Si un Pokémon gana experiencia en combate, puede cambiar de aspecto. Los Pokémon cambian de forma. Si me pasara a mí, me quedaría de piedra. Pues chica, algún día cambiarás de forma porque si no... Cuantísimos niños sueltos por aquí, ¿no? ¿Cómo se nota que Out no está en esta región? Ahí va. Tú también tienes Pokémon. Cuando sea mayor, yo también voy a viajar en compañía de algún Pokémon. Pero espera, al decir también, ¿no das a entender que tú tienes Pokémon? ¿O lo que dices ahora es en plan de que aunque tengas un Pokémon no viajas con él? Déjame mirarme, me pone... Ah, gracias. Una puerta con una X. La han marcado para asesinarlos. Serán judíos o algo. Yo siempre pongo motes estupendos a mis Pokémon. Así puedo demostrar al mundo lo original que soy. Oh, tenía la ilusión de que él fuera el revisor de motes. ¿Y tú piensas que llamar a un Pikachu, Pikachu, cambia mucho? Ya sé que es mejor ponerle un nombre fácil de entender, pero... Qué gordo está este Pikachu, ¿verdad? ¡Guau! Está enfermito. ¡Peká! Espera, ¿dijo Peká o Pika? ¡Peká! ¡Hostia! Su Pikachu dice... ¡Guau! O sea que cuando le cambias el mote al Pokémon, el Pokémon dice lo que... No, porque aquel Pidgey no decía polla. Referencia. ¿Quién la habrá pillado? El señor Arenky, un viejo lobo de mar, vive en una casita en la costa. Suele darse paseos por el túnel muy a menudo. Me parece bien el túnel... ¡Ah! Paseos por el túnel, ya lo pillo. Mi Pokémon ha evolucionado y ahora tiene un montón de PS. Ahora más que pociones compensa comprarle super pociones. Estoy comprando antiparalización, antiparalización y antídotos, por si acaso caigo sobre un suromis en el bosque Petalia. Sí, por si caes sobre él, todos sabemos la forma que tiene y para qué lo quiere usted, señora. Me he hecho con una cuerda huida por si me pierdo algún día en una cueva. Cuando lo uses, vuelves a la entrada. Si yo estaba convencido en la primera generación de que si usabas cuerda huida, podrías subir por algún muro o algo así. Es decir, cuando estaba en el monte Moon ultra perdido, porque todos nos hemos perdido en ese maldito monte la primera vez que hemos jugado, creí que la forma de salir, no por donde entraste, sino por el lado contrario, era la cuerda huida. Y desgraciadamente no, solo perdí mi avance. No perdí mi avance en el sentido de los entrenadores que había derrotado, pero sí de hasta donde había llegado. A ver qué tienes. ¿Super poción? A mí no me compensan todavía, así que me voy a comprar unas cuantas pociones más. Y, 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 y... ¿No tiene Pokéball? Ah, están arriba de todo, vale. Pokéball... 6, para tener 15. Muy bien, por ahora parece que vamos guayasí. Es curioso que en la ciudad donde está la Devon no tengan Super Pokéballs a la venta en la tienda, pero ¿por qué no? Los empleados de Devon S.A. viven en este edificio. Uh, será súper interesante hablar con ellos. Y Skitty. No, no me apetecía poner una voz de Skitty porque no... Tengo testículos, no puedo. ¿Eres un empleado de la Devon? ¡Trabajad! Mi papá trabaja en Devon S.A. Mi papá ha hecho esto, pero como no puede usar, puedo usarlo, te lo doy. Eh, que es... Honor Ball, vale. Ya me daba miedo. Oh, pues está guay tenerla. Hace mucho, mucho tiempo. Devon no era más que una mini empresa de nada. Pero a base de robar, de hacer opas hostiles a empresas todavía más pequeñas, de estafar, de malpagar a sus empleados, ahora está arriba de todo. Y no paga impuestos porque tiene una contabilidad muy creativa. ¡Viva el capitalismo! En fin. Subamos, pues. Oh, ahí está el tipo raro. ¿Ahora lleva otro traje? ¿O ya llevaba ese traje? Juraría que antes iba de verde, pero no sé. Al presidente de Devon le gusta coleccionar rocas poco comunes. Ah, debe de ser otro tipo, porque si no habría hecho alguna referencia haberme conocido antes. Creo que el hijo del presidente también colecciona rocas. Ah... Oh, entonces él es el hijo del presidente. Ya no lo recordaba. Pero ahora que lo pienso. De verdad, este es el edificio donde viven los de Devon. Y hay un niño cuyo padre trabaja ahí. Dos personas que podrían estar de visita. Y ya está. Creo que alguien está usando la contabilidad creativa. De forma demasiado descarada. En fin. ¿Dónde está el centro Pokémon? Porque me vendría muy bien curarme de una puñetera vez porque mis Pokémon están hechos cisco. Perfecto. Es el centro Pokémon... Bla, bla, bla. Me creo muy importante, bla, bla, bla. Los Pokémon también pueden ser machos o hembras. Lo que no está claro es cuál es la diferencia entre unos y otros. A mí me ponen por igual. ¿Por qué tiene estas bolitas más oscuras el suelo todo por este lado? Y por aquí... Ah... Esta es la... La sombra. En plan... Uh... Claro, porque como hay un foco de luz detrás de este... De esta estantería... Pues tiene sentido que proyecte sombra hacia el suelo. Claro, es lógico. Mi Pokémon tiene una naturaleza ingenua y el de mi amigo tiene una naturaleza alegre. Es increíble ver cómo cada Pokémon tiene una personalidad distinta entre las... No sé, 10 o 14 que hay para elegir. El hombre de ahí al lado me ha dado un M.O. Le he usado para enseñar a mi Pokémon a usar corte con los árboles. Oh, qué hombre de ahí al lado. ¿Qué hombre de ahí al lado? Yo quiero tener corte con mis Pokémon o algo y tal, ¿no? ¿Y tú qué eres? ¿No te había visto nunca? ¿Acabas de llegar a la escuela de entrenadores de Pokémon? ¿La escuela? Casa del cortador. Oh, entonces me vas a dar así por las buenas la M.O. o cómo. Esa expresión decidida. Esa manera de caminar. Mmm, qué sexy eres. Esos Pokémon también entrenados. Mmm, sin duda tú sabes entrenar Pokémon. No, espera. No digas nada. Me basta con mirarte. ¿Quieres el jarabe de mi palo? Ahora estoy seguro de que puedes dar buen uso a esta M.O. Nada de falsa modestia. Anda, toma. ¿O tuvo M.O. 1? Oh, pues mira. Sí que se están quedando sin ideas de cómo conseguir las M.O. Esta M.O. es corte. Un movimiento de M.O. es aquel que un Pokémon puede usar fuera del combate. Cualquier Pokémon que haya aprendido corte puede derribar árboles y su entrenador tiene la medalla piedra. Y al contrario de lo que ocurre con las M.T., las M.O. se pueden usar más de una vez. Hoy en día esa distinción es completamente arbitraria. Porque todas las M.T. se pueden enseñar varias veces y hay varias M.T. que tienen una función fuera del combate. Así que ahora las M.O. lo único que tienen es que no las puedes olvidar fácilmente. Lo cual, en vez de convertirlas en algo ventajoso, los convierte en una mierda. ¿Recordáis? Antes una M.O. era en plan, wow, una M.O. Ahora es en plan, oh, mierda, este que está en M.O. Va a darme problemas. No, jo, habla conmigo. Le di a hablar y te fuiste. Mi padre colaboró en las obras de la expansión de Ciudad Férrica. Hizo que sus Pokémon usaran corte para abrir claros donde construir. Ahora hay lluvias torrenciales que destruyen todo. Nunca pensamos en lo que hacemos. Aquí habrá un gimnasio, ¿no? Porque hablaban de un gimnasio de piedra o algo así. Cada Pokémon. Ya sé que no parece que tenga esta voz, pero tiene esta voz. Porque tiene una enfermedad. Ah, ya había dicho eso. Callaros. Tiene una habilidad especial propia. Ah, vale. No tanto cada Pokémon como cada especie. Tiene una o varias propias. Los Pokémon son criaturas extrañas. Por eso debemos matarlos. Tiene cierto sentido, pero al mismo tiempo... Cállate, perra. ¿Qué me pasa hoy? Estoy siendo un poco malo. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Gambang! Es un muñeco de peluche con forma de Pokémon. Eso lo hace... No sé si menos o más perturbador. Es un muñeco peluche con forma de Pokémon. Es un muñeco peluche con forma de Pokémon. Es un muñeco de peluche con forma de Pokémon. Este Pikachu ya no está tan gordo. Así que al otro sí que le pasaba algo. Pobre Pikachu. Es un muñeco de peluche con forma de Pokémon. Es un muñeco de peluche... Ah, perdón. Ah, hola. Te doy la bienvenida a mi casa. Una preguntilla. ¿Has hecho de canguro alguna vez? Verás, acabo de ser padre y lo cierto es que estoy algo perdido. Ahora tengo un problemilla. Mi hija Nappel se ríe muy poco. Creo que se reiría más si le dijera algo divertido. ¿No sabrás alguna expresión graciosa por casualidad? Desde luego que sí. Vaya que bien. ¿Y cuál es? Ah, ya veo. Pues vamos a oírla, ¿vale? ¡Eres adoptada! ¡Eres adoptada! No le hace ni pizca de gracia. Puede que Nappel sea una niña seria. Vale, perdón. Creo que ahora te... He estado diciendo eres adoptada, Nappel, para divertirla. ¿No sabrás alguna otra expresión que tenga más gracia? A ver esta. Ah, ya veo. Pues vamos a oírla, ¿vale? ¡Ouk viene! ¡Ouk viene! No le hace ni pizca de gracia. Vale, tengo una... Tengo una que seguro que funciona. Ah, ya veo. Pues vamos a oírla, ¿vale? ¡Nadie te quiere! ¡Nadie te quiere! No le hace ni pizca de gracia. Vale, solo se me ocurre una cosa más ya. ¡Ríe o muere! Pues no funciona. Si alguien sabe cómo hacer reír a esa niña, que me lo diga porque yo, sinceramente, he intentado todas las formas habituales de... ¿Esta señora lleva un maquillaje súper de furcia en los ojos? ¿Chupa chupa cinco dólares? ¡Cada día es tan duro! ¿Qué es duro? ¡Hace falta pregunta! O sea que era... Era maquillaje de... De transexual, no de furcia. Perdóneme usted. ¡Llevo fatal lo de madrugada! Juego, ¿por qué me las dejas tan a huevo? Así ya no requiere ingenio por mi parte. En fin, ni que yo tuviera de eso. Los Pokémon que consigues mediante intercambio crecen muy rápido, pero si no tienes ciertas medallas de gimnasio, puede que no te obedezcan. Es muy raro que no me obedezcan los Pokémon a mí. Creo que cuando los tienes muy contentos, sí te obedecen. Porque en el Pokémon E, básicamente estuve usando solo a Charmander, porque tenía Furia Dragón y con él podía capturarlos a todos. Ya recordáis que os dije que intenté completar la Pokédex en Pokémon E. Y básicamente lo conseguí, porque ya no me quedan más Pokémon que conseguir en el propio juego. Faltan como la mitad, porque no hay zonas de después de la liga. Vaya mierda, no hay ni DLC. Así que, llegado el momento, lo tenía a un nivel muy superior al que las medallas me permitían controlar, pero nunca me desobedeció. Así que... Debo que sea. Nosotros creamos lo que tú necesitas. ¿Tenéis una madre que no abandone? Quiero cenar. ¡No veáis por qué todos huyen de mí! Quiero hablar con usted, señor. Por favor. Ah, esos deportivos los hemos fabricado nosotros. Siempre es un placer ver a uno de nuestros clientes. ¡Ah! Buenos días, este es el Devon S.A. Somos los orgullosos fabricantes de miles de objetos y medicinas que hacen la vida más fácil. Y nada más. ¿Qué es el... Es raro que se pueda pasar. En la urna de cristal se exponen muestras de rocas y metales. Hay un cartel con algo escrito. Devon S.A. se dedicaba en sus inicios a extraer rocas de canteras. También producía hierro a partir de las limaduras que había en la arena. A pesar de ser de tan humildes orígenes, Devon logró crecer como empresa. Devon fabrica en la actualidad una amplia gama de productos industriales. Y tienen monopolio de todos ellos. Decía que raro es poder pasar por detrás de un mostrador en un Pokémon, ¿verdad? Industriales... Comercializa artículos varios e incluso productos farmacéuticos. Desde hace poco, Devon también vendió artículos para entrenadores Pokémon como Pokéballs y Pokénavegadores. Pokénavegadores. Yo tengo uno de esos. No sé de dónde lo saqué, pero... Lo tengo. Lo siento, solo el personal autorizado puede entrar aquí. Yo estoy autorizado. Déjame pasar. No. Haber dicho solo el personaje... El personaje... El personal autorizado con autorización. Porque yo estoy autorizado, solo que no tengo la autorización. ¿Vale? ¿Has aceptado el reto de algún gimnasio Pokémon? Un entrenador solo se da cuenta de lo que se espera de él cuando empieza a conseguir medallas de gimnasio. No te falta razón, Flanders. No te sobra razón. ¿Qué aspecto más raro tiene este tipo? ¿Qué? ¿Que mi aspecto es raro? Eso ya lo sabía yo. Pero si te hace mucha ilusión podría incluso darte lo a cambio de algo. Si quieres te cambio en mi Seedot por un Ralts. Ah, no. Ah, pues si no quieres peor para ti porque mi Pokémon es una monada. De hecho, tengo Ralts de sobra en el PC que no voy a usar pero es que no voy a tener a Seedot en este equipo. En cada lugar hay gente de Pokémon diferentes. Es muy curioso por eso voy siempre de acá para allá. Vale. Oh, oh. ¿Qué están andando por la tele? Es que desde que soy indigente he hecho mucho de menos la tele. A mamá le gustaría este programa. Bueno, voy a dejar de ver la tele. En serio, no deja de haber hombres de raza negra con la esta de fuera y a mí no me pone tanto como para seguir viéndolo. Ah... Vale, primer gimnasio. ¡Eh, qué tal vamos! ¿Por qué no eres el tipo de siempre? ¡Qué tipo de siempre! El que es como medio catalán. ¡Oh! ¡Eh, qué tal vamos! Si no es así, no me gusta. Escucha algo que te va a interesar. ¿Vas camino al campeonato? Yo no soy entrenador, así que todo lo que diga me lo saco del culo, pero te puedo dar un par de buenos consejos. Así me gusta. Te voy a decir cómo cambiar... Cómo ganar el campeonato Pokémon. Un entrenador tiene que reunir medallas de gimnasio, ¿no? Pero ganar a los líderes no es pan comido. Y ahí entro yo. Puedo asesorarte como nadie. Porque si nadie te asesorase no tendrías asesoramiento. Y yo te asesoro de tal forma que es como si no tuvieras asesoramiento. Lo he dicho con el sentido literal de la frase. Petral, la líder del gimnasio, usa Pokémon del tipo Roca. El tipo Roca es muy resistente pero no tiene ninguna oportunidad si se usan movimientos de tipo agua o planta. Si te elegiste a Torche que estás jodido. Si derrotas a la líder venga a verme. Venga, Valor y al toro. ¿Le ponen los cuernos a la tipa o cómo? Ahora tendría que haber ido por el camino a largos de un principio. ¡A los entrenadores! ¡No debes tomarnos a la ligera! ¡Ahora verás por qué! Uy, sí. Estoy segurísimo pero de decir ¡Wow! De que me vas a dar unos problemas brutales. ¡Geodud! ¡Oh, Dios mío! ¡Geodud! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¿Qué hago yo ahora? ¡Geodud! ¡Qué terrible enemigo! Bueno, la verdad es que sí porque tiene nivel 10 y me va a dar una pali... ¡Tal y como lo planeé! Bueno, sí, realmente utilizo a este Pokémon en parte... ¡Wow! ¡Tal y como lo planeé! Mientras no estabais le di un régimen de entrenamiento. Flipante. ¡Genial! ¿Veis? Y por eso elegí a Surmiss. ¡Wow! ¿En serio? Mola. Surmiss aprendió paralizador. ¡Wow! ¡Gracias por enfrentarte a mí! ¡Has puesto a Surmiss al nivel que necesitaba de un solo golpe! ¡Me has dejado a cuadros! Mi capacidad de predicción supera la de la humanidad normal. ¡Predicción! Ha sonado raro. Creo que el micro lo ha pillado raro. ¡Predicción! ¡Predicción! Espero que no esté sonando mal. En fin. Rangu ganó 160. ¡Uh! Todavía no has visto ni una pizca del terrible poder del tipo Rock. ¡Vale! Si van a ser todos así, más vale. Porque si no, macho... ¡Wow! Me van a hacer gambán ahí entre los dos. La verdad es que sigo diciendo cuando hay dos deberían atacarte los dos. Tiene más gracia. Si no puedes vencerme a mí, ya puedes olvidarte de derrotar a Petra. Oh, sí, sí que vienen los dos. Guay. Yo sé que estamos en medio de una ciudad, pero no te servirá de nada. Mis Pokémon Rock no se andan con chiquitas, ¡Echate a temblar! Básicamente me está diciendo que le da igual la policía y que me va a violar. ¿No? En fin. Yo lo acepto. Me mola que el sprite claramente tiene barba, pero este otro sprite ya no. Entonces, ¿por qué? En fin. Geodude. ¡Uh! ¡Uh! Los dos tienen a Geodude. Como la tipa al final no tenga un Geodude, va a ser muy extraño que todo consiste en Geodude menos esto. Entonces, le voy a dar a absorber y la verdad es que creo que voy a cambiar a Ralts porque... no sé qué resumir tengo de primero. El bueno, el bueno, el bueno. Ah, espero que sí. Espero que sea el bueno. Lo tenía de antes, ¿no? Así que debería. Eh, como decía, voy a cambiar a Ralts porque Mad Keep realmente no tiene ningún problema. Está muy overpower para este momento del juego. ¿Se han debil... ¿Por qué? A ver, ese ataque hace que los ataques de tipo eléctrico sean más débiles. Pero, ¿qué sentido tiene cuando me estoy enfrentando a dos Pokémon de tipo tierra los cuales son inmunes a la electricidad? O sea, el único modo en el que alguien podría hacer daño eléctrico sería si yo me hiciera daño eléctrico a mí mismo. ¿Y por qué quieres evitar eso? Quizás por si alguien tuviera absorber electricidad. Pero creo que eso te sube el ataque especial. Antes te subía la vida pero ahora era el ataque especial. Incluso si te sube la vida creo que es independiente de la potencia del ataque. Es solo que te sube un poco, ¿no? O eso en una generación y después no. ¡Wow! Cuantísimas cosas tengo que reinvestigar porque se me han ido olvidando con el tiempo. En fin. Confusión para el que estaba cutre y el otro tal. Me gusta como en las nuevas generaciones se puede elegir claramente cuál de los dos es cuál. ¿Sabéis? O sea, en la pantalla de abajo te aparece el dibujito, el femenino, masculino, todo el rollo y están colocados en unas posiciones que ves claramente cuál es cuál. Aquí, como eran dos Geodudes, costaba saber cuál era cuál. Eso es una gran mejora que pusieron después. Y la verdad, cuesta pensar que se les pasase por alto el tema cuando hay muchas ocasiones en las que te enfrentas dos veces al mismo Pokémon. Así que... Eso. Pero venga, vamos allá. ¿Por qué ese Geodude está tan sano? Ah, vale, porque... Sí, es verdad. Es que hay generaciones en las que tras darle un Pokémon no hay nada. Así que, por ejemplo, si te cargas a los dos tu ataque falla y otras generaciones como en esta en la que nada más debilitar a uno ya sacan al siguiente. Así que si habías mandado atacar al otro le vuelve a dar a alguien. Nunca se pierde el ataque de ese modo. Esto es más beneficioso para el atacante pero más detrimental para el... para el atacado. Así que en el futuro... O sea, en las futuras generaciones se le dio ventaja al atacado al que acababa de perder un Pokémon. Lo cual veo bien porque hay veces en las que entras en una dinámica en la que simplemente no puedes hacer nada porque... Si no, te destruyen uno tras otro tras otro tras otro. Entonces, absorber al que está sanote y confusión al que no lo está. Total. Perfecto. Qué bien nos está yendo la verdad. Tengo los dos con la vida al máximo. Ahora el sanote es este y confusión al debilucho. Y... Fantástico, ¿no? No se puede pedir más. La verdad tenía que haber elegido a Trico porque... Trico va a dar más reto. O sea, con Mad Keep es más fácil el juego. A estas alturas después más adelante se puede complicar un poco más ahora que lo pienso. Pero... No importa. Me gustaría comentar cosas pero no dejan de sacar al mismo Pokémon una y otra vez. Así que no tengo demasiado que comentar al respecto, la verdad. Y cada vez que sí que tengo algo de comentar me paro así que no gano tiempo. derrotó a este joven Tommy y montañero Mark. ¡Vaya! ¡Se diría que tienes potencial! ¡Por todos los peñascos! ¡Tú sí que no te andas con chiquitas! Dos Pokémon diminutos que ni siquiera son muy fuertes y me decís esto. Venga. Ahí está. Qué fácil. Hola, soy Petra, la líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Férrica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Claro. Van a ser extremadamente complejas. Te aseguro que no va a ser usar el mismo ataque una y otra vez hasta derrotar. No, vale. Esta ya se supone... Esto ya supongo que va a tener Pokémon más fuertes. Estoy hasta arriba de Yud. En serio. En fin. Ahora recupero al máximo. mi vida de nuevo y de un golpe más me habré cargado al Yud. Así que... Venga. ¡Oh, no! Rito defensa. Se está protegiendo contra la clase de ataque que no estoy usando yo. ¡Ah, venga ya! O sea, vale que se veía venir, pero... Normalmente lo hacen al llegar al... a la vida en rojo, pero vale. Pues tendría que gastar uno más. ¡Oh! Son limitados, así que igual me quedo sin ellos en este combate. ¡Au! Y... ¡Uf! Esa dolió un poco. Me habría convenido que me hiciera eso al principio y después no, porque ahora no tiene suficiente vida como para recuperar yo la mida... Ah, la mida. La mía con ella. Pero no pasa nada. Malo será que me mate el siguiente de un golpe antes de poder robarle vida. ¡Drenadoras! ¡Drenadoras! Sí, creo que me sustituirá algo. A ver... Absorber placaje de... ¡Ah! La verdad es que me molan todos los que tengo. Debería... ¡Rayos! Le voy a quitar paralizador porque normalmente... ¡Ah! La verdad es que me venía muy bien para capturar Pokémon. ¡Qué rabia! No debía haberse lo quitado. Bueno, ya aprenderás Omnifro más tarde. Espero. Y aprendí a Drenadoras. Es que Drenadoras está guay pero la verdad es que en la aventura lo voy a usar poco así que en realidad estaba teniendo mentalidad de combates individuales no de la aventura. ¿Otro? ¿En serio? Vale. ¡Wow! Ahora yo soy más rápido que... ¿Por qué solo sacan el último Pokémon va a ser un Judo también? Como si lo hubiera. Me figuro que no pero es la impresión que da, ¿no? Ah, en serio. ¿Por qué no podéis atacar fuerte antes que yo y entonces yo os robo la vida entonces no hacéis nada y ya nos quedamos todos... ¡Ah! Vale, venga. Esto me sirve, esto me sirve. Porque ahora sí que le puedo robar bastante vida. Pero... ¡Qué cabrita está! Siendo la tipa, ¿no? Está jugando muy a lo... ¡Uy! Yo tengo pasta así que curo a mis Pokémon a lo súper cutre. Que vale que yo los curaré de vez en cuando pero será porque se me van desgastando con la aventura. Y aunque les ocurra en una sola batalla pues... ¡Dejadme! Yo soy el prota! Puedo hacer lo que quiera. Venga. Y el último Pokémon es... ¡Geodude! No. Venga, no estoy mirando sus stats, debería. Pero vale. ¡No uspas! ¡Oh! ¿Este era acero roca o solo roca? Creo que acero roca. O sea, sé que tiene algo con el magnetismo y tal y casi seguro que su evolución es acero roca pero este igual es solo roca. No lo sé. Antes de nada voy a usar drenadoras. Bloqueo. Eso... No puedo escapar. Vale. Era lo que me parecía que hacía pero no estaba seguro. ¿Por qué está interesado en que yo no escape? Creo que le estoy dando demasiado... Estoy confiando demasiado en la inteligencia de la inteligencia artificial. Seguramente le dio porque tiene un algoritmo que le hace dar porque sí. Entonces, voy a usar recurrente y si es solo roca afectará mucho y si es acero afectará normal porque el acero es resistente a planta, ¿verdad? ¿O me estoy... Golpe crítico? Es muy eficaz. Igual es que acero no te protege contra eso. No sé, la verdad. Estoy perdido. Ahora mismo reconozco. No me acuerdo lo que es Nosepass. Vaya aranja. Y además usará poción en el momento ya o algo. En fin, me está yendo guay la táctica de drenadoras. No sé cómo se supone que tiene que funcionar. ¡Dios mío! Esrumis está siendo el mejor Pokémon del universo. Nunca le han bajado la vida. Todos se hacen daño a sí mismos contra él. Y además me están funcionando todas las tácticas que uso. Estoy muy contento con esta adquisición. Sí, señor. Utilicé un Esrumis la última vez que me pasé la quinta generación. Pero... Eso. Llevaba tiempo sin usar uno y no me acordaba de cómo funciona perfectamente. Así que estoy bastante contento de que funcione así de bien. Ahora un último golpe y... 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 Absorber. ¡Dios! Es que es lento este juego. Es lento. No sé si es tanto que es lento o que como no está pasando nada y me acostumbré a que en Pokémon Y siempre se estén moviendo se me hace más lento. De hecho, no se está moviendo para nada y en la cuarta generación sí se movían. Así que... Eso. Nivel 2. 13. Toma ya. Este sí que fue fácil de entrenar. En serio. ¡Wow! Derrotaste al líder, Petra. Pues... He perdido de una forma bastante patética. Solo has usado el mismo ataque una y otra vez. Lo sé. Parece que aún no he perdido bastante. ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la liga Pokémon los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder. Te entrego una medalla piedra oficial. ¿Por qué tengo la sensación de que ha cogido una piedra del suelo y me la ha dado en plan de venga, ahora tienes una piedra y voy a dársela a tu mamá. Te la digo Pokémon. 1.500. ¿En serio? ¿Qué poca pasta me dais, tío? Es una región empobrecida esta. Rangu recibió la medalla piedra de Petra. Dios. ¿Cuánto litific... ¿Cuánta litificación? Piedras. La medalla piedra potencia el poder de ataque a tus Pokémon. Vale, esto lo decían en la primera generación también y siempre me he quedado pensando. ¿De verdad aumenta mi poder de ataque? O sea... ¿También les permite usar algo de corte? Además quiero darte esto. Vale, ahora quiero hacer una prueba. Hace un momento vimos a Shroomies subiendo de nivel por tanto sabemos el ataque que tiene ahora mismo. Contiene tumbas rocas. No solo inflige daño sino que también le reduce la velocidad. bla, bla, bla. Entonces ahora voy a mirar el ataque de Shroomies. ¿Dónde está? Aquí. 17. Tenemos que mirar no sé si me acordaré en edición o si lo veréis vosotros después o tal si de verdad era 17 la última vez que subió de nivel. Si lo era es que en efecto sube el ataque de mis Pokémon. Si no podría ser que o sea sucia mentira o que sea algo que afecta en combate aunque no se vea ¿sabéis? Una característica oculta o algo así. Si es una característica oculta no sé cómo rayos podría descubrirlo pero si no lo sabremos con ese otro método o quizás es algo como lo de los puntos de esfuerzo y eso significa que o bien me han dado puntos de esfuerzo en ataque lo cual sería una perrada si no quiero esos puntos de esfuerzo en ataque o bien funciona con puntos de esfuerzo y no se ve reflejado en este nivel pero si se vería en el futuro en cuyo caso tampoco sé muy bien cómo podríamos saberlo. ahora más adelante si siguen haciéndolo de que les aumenta que es característica sí lo podríamos saber. En fin quiero saberlo porque quiero dilucidar de una vez por todas de qué va ese rollo. Guau vaya pedazo de victoria seguro que ha sido todo por lo que te he animado desde aquí uy sí yo lo oía y de verdad me ayudó mucho genial consulta tu ficha de entrenador la medalla piedra que has conseguido debería figurar ahí en otras palabras has dado el primer paso que te llevará a la cima tiene que ser súper emocionante y en efecto ahora mi ficha de entrenador ¿qué rayos? vale pensaba que iban a aparecer las caras de los líderes como aparecen a veces pero chao así